Bueno, esta es una de las cosas que más me fascina del Steel Frame y aprovechando que están haciendo la demolición en la obra de Ariel Suárez, te quiero mostrar esto. La construcción original tiene un muro doble de ladrillo cerámico del 12 con una cámara intermedia que tiene una EPS para darle mayor aislación. Con todos los revoques hidrófugos, también tiene pintura asfáltica y este muro tiene unos 36 centímetros aproximadamente con los revoques. Bueno, en un muro de Steel Frame de 18 centímetros de espesor vas a estar por arriba en aislación térmica y acústica que este muro de mapostería. Naturalmente que con los espesores, densidades y calidades correspondientes para conformar un muro de 18 centímetros en Steel Frame junto con la aislación que va por dentro del muro y las placas de yeso. Por ende, estás ahorrando en metros cuadrados de construcción y en kilos de lo que pesa un muro de mapostería a comparación de uno de Steel. Lo otro que hay que decir, como decimos siempre, no se pueden comparar los sistemas porque son totalmente distintos y saliendo de las bromas, cuando se compara en precio un muro de Steel Frame contra uno de mapostería, hay que compararlo en estas características y no con un muro simple de ladrillo del 18, por ejemplo.